Muy bueno, hermosos, hermosos. ¡Bravo! ¡Bravo! No me desacomodes la camisa. ¡Chate! ¡Rota la boca! Qué, qué, qué loco, qué lindo que es generarse con los hermanos. Es tan divertido, ¿no? En el pugilato está hoy porque le podés decir cualquier cosa. No, cualquier cosa no, porque de la madre no le podés insultar. Ya con el tiempo igual se pone más complejo, ¿no? Digo, como después te toca una charlita, arreglar las cosas. Más denso. Más pesado todo. Antes, digo, era como, te podías pelear a morir. Te ponían una mano en la cara, sí, piña. Piña, sí, torturas. Pero usted lo quiso arcar, eso me parece demasiado. Pero no lo arqué, digamos. Está acá. A mí me pasa la memoria de corto plazo, me parece que de ese momento. No, eras muy chico. Desde que te cortó un poquito la respiración. Para mí le dejó secuelas. No es eso, eso. Viéndolo a Tomás creo que tiene secuelas. De algún lado vienen. No me traigo para mí, responsabilidad toda tuya. No, no es cierto, no es cierto. Pero, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Se llevaban a las piñas? Ya de más grandecitos, no de chiquitos. Tenemos un hermano más que es Diego que se lleva con él un año y medio. Y yo podía con los dos durante muchísimo tiempo hasta que empecé a recular porque se puso negro todo, ¿no? Claro, la violencia la descargábamos entre los varones y un poco... No, y si yo los podía agarrar a los dos y les ganaba hasta un momento que no sé cuánto fue. ¿Eso es cierto o estamos inventando para la tele? Era muy... Es que eran así. Ahora es así. Imagínate a los cinco era así. Dios mío. Claro, ve que sabemos perfectamente que no es una cuestión de tamaño, es una cuestión de género. Siempre nos van a dominar ustedes. Siempre. Venga en el tamaño que tengamos. Eso es tan claro. O no, Gabriel. Por supuesto que sí. Usted no va a cumplir 20.000 años de casado ahora. En dos semanas. ¿Cuántos 24? 22. Guau. ¿Ves que se puede? De alguna manera se puede. Increíble. Pero hay que tener una mujer como la... Me gustaría ver igual eso, ¿no? No, no, sí. La mujer de la... ¿Qué quiere ver? Yo la muestro. Se levanta todo. Vamos a pasar ahora a un informe dedicado a la entrega de los premios Tato. Qué loco que es. Le voy a dibujar el bigote. Y la polémica que se suscitó. Se suscitó. Sí. Por los dichos de el que iba a ser Michael Moore y terminó siendo Guido Suler. Que es la nata. Sí. Sí, se entendió. Se entendió bien. Sí.